¡Venga, mafaldas! ¡A vuestro rollo! ¡Venga, iros! ¡Venga, hasta luego, Mari Carmen! ¡Muy bien, gracias! Ya no la pasamos más, ¿no? No lo sabemos. Bueno, después le preguntaremos a Federica quién es Joan Uriol, porque no lo sabemos. Pero bueno, muchas gracias por venir. No lo sabemos, pero bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, tornalo vos, ya os puedo tornar con acta. Por lo tanto, luego dice, hombre, el otro también, a ver. Sí, un aplauso, porque ha sido otro aplauso para ellas. Gracias a estas, gracias a estas. No, pero ahora no, con tu sección, Loya. Estaba mirando la gente que te he inconectado, así como... 29 espectadores. 29 y por el culo te la inco. A mí me salen 34. Pues es que el mío va siempre con retraso, no pasa nada. En general, en general. Hoy no te he comido el micro ninguna vez. No, porque estaba mascarilla por el medio, ¿verdad? No se puede comer el micro. Bueno, abans he dicho que tú portarías una miqueta a la sexóloga que lleves dentro, pero no es tan sexa, pero sí es trencata a bus. Claro, es que el que pasa es que primer vam parlar y vam dir... Li vaig dir, Laura, yo voy a tratar este tema. Y me va a decir, pues eso ya me voy a hablar, tal. Y me va a decir, no. Y al final, pues como hago lo que me da la gana... No, pero es que me lo vas a decir, que la vaig a escuchar a todos a la nit y me va a decir... Y pasó de mí. Una cosa, eh, las... Eh, eh, silencia aquí, eh. Las chicas de oro, venga. A ver, la chica de oro ya. Seriedad. No, no ens tanquis perquè ens ofeguem. Y a que surts, si li has portat una cervesa, sisplau. Baja, baja abajo. Bueno, va, no me jodáis otra sección. No, para nada, para nada. Sisplau, escoltau a la mella. Para, pido. Ah, no, pero abans, vull aquesta cançó. Gracias. Una vez en la mano, acelerando el paso, fingiendo que hablaba con mi hermano. Yo estaba ahí, dejándome hacer, contarle que acabase de una vez. Yo estaba ahí, confesándome por haberme tocado, creyendo que ese era el puto pecado. Yo estaba ahí. Ara sí, Meritxane, mireu el clip i escuteu la cançó. Molt bona, aquesta cançó. Crec que ja me l'has ficat alguna vegada més en la secció. Sí, però la parlaré totes les dies de la manera. Siempre, vale. De què parlarem avui? Avui parlarem de la regla. Vam parlar un dia de tipus de tampons, copa menstrual, tot això vam tractar. Però, ahimàs, i perquè també la regla és un tabú. És un tabú que com a dones ens té molt tancats, que sempre dissimulem, sempre intentem que sembli que no tenim la regla, quan tenir la regla significa que estem sanes, ens trobem bé. Que és natural. Que és natural. No conec ningú que a l'institut fóra con la compressa en la mano. Jo podria ser una de esas, la verdad. Perquè sempre m'ha de bastant igual, sí. No era lo normal. No era lo normal, però què soy yo? No, però inclús ara... No, no, que sí, que el tabú existe. A edat adulta vull dir, sempre intenta dissimular, no? Vas amb un tipus de tercer o... Dubto que, per exemple, aquí a la ràdio hagis vist les companyes, doncs, això, tampoc a la mà, amagat, a la butxaca, on sigui. Però això ho parlem, primer vull parlar del sangrat lliure. El sangrat lliure, molt interessant, atentes. Vale, aquí és on la Laura no va acabar d'entendre que era el sangrat lliure i, per tant, va dir, això ja ho hem parlat. No, no ho hem parlat, hem parlat de compresses, hem parlat de tampons, hem parlat de copes, tot això. A veure, sí, un segon, Laia. Cerrarme un poquito, que se caia un poquito el fondo sur. El zoo. Ah, bueno, Òscar, bienvenido. Un aplauso para Òscar. Òscar, hola, Òscar, no se está escuchando a la hora. No me estoy escuchando. Vale. Pero después igual me voy, ¿eh? De aquí. Pero puedes hacer a la puerta, Laia, un momentito. Sí, sí, gracias. Ajustadla a una miqueta, cosas del directo y cosas de estas personas que son muy pesadas. Vale. Millor. Sí, después, ya está. Gracias, Laia. Vale. Segueixo. Parlàbam del sangrat lliure, que no és el fet de fer servir qualsevol cosa que retengui la regla, sino és de deixarla lliure. Pero dejarla lliure no significa que pase libremente y ya está. Tot això va en una feina d'exercicis, amb els quals tu aconsegueixes, igual que, per exemple, es pot aconseguir controlar la ejaculació, tant femenina com masculina, es pot decidir, no?, controlar que la pelvis retingui la regla hasta que aquelles contraccions que et donen i cau ese puf, ese momento sépia, ese momento sépia que diría mi hermana en que te cae la sangre, es visual, es visual. Que tú el puguis rataní y has parado que vas a ir al lavabo o el que sigues, ¿vale? Pero que vas a retener eso. Pues como la ejaculación precoz, ¿no? Exacto. Tú puedes retornar. Sí, lo estoy entendiendo, pero quiero decir, ¿la necesidad cuál es? La necesidad es que tú no tengas que llevar ninguna cosa en tu cuerpo y que tú decidas en qué momento, pues... ¿Y eso es sano? Pregunto. Eso, claro, si nos metemos ahí, ¿es sano llevar un tampón? A ver, bueno, también, muy bien. Claro, al final cada uno decide. Es importante para esto tener un suelo pélvico en buenas condiciones. ¿Y cómo tienes eso? Eso puedes hacer ejercicios de Kegel, que no sé si es que es bien bel nom, pero son los ejercicios pélvicos, ¿vale? Y las, por ejemplo, las bolas chinas ayudan mucho a los ejercicios de Kegel y son muy recomendables para la edad que tengas para empezar a ejercitar la pelvis porque es algo que con los años... El sábado es mi cumpleaños, si queréis. Unas bolas chinas para la Miriam, por favor. No quiero decir marcas, pero hay unas que valen unos 50 euros que son de una marca buena que vienen dos medidas, la grande y la pequeña. Pero bueno, aquí ya nos estamos yendo. Sí, pero vas a tener la de los chinos, efectivamente, Miriam, yo 50 euros no me gasto para comprarte una bola china. El domingo tienes un día más que equivocado de día porque no sé cuándo nací. Así ha salido, así ha salido, señores y señores. El tema del sangrat lliure... ¿Qué dice ahora? No sé, no sé. Me viene a ver un emprano y se me ha ido, perdón, perdón. El tema del sangrat lliure va aparèixer... Respira, hija, respira. Pobre Laia, venga, por favor, va. Va aparèixer en los años 70, o sea, ya había aparecido, evidentemente, abans, ya se feía abans, pero en los años 70 se fue famoso porque va haber todo el boom de los tampons y es cuando apareció el shock tóxico. ¿Qué es el shock tóxico? Es una enfermedad que le dona a una de cada 100.000 donas... Dilo, dilo, dilo lo que tienes entre paréntesis, dilo, dilo. Sí, bueno... Ah, venga, que lo diga. Es que pone shock tóxico estapilocus. Lo he dicho bien. Estapilococus. No, ahí no pones... Estapilococus. Aureus. Estapilocus Aureus. Vale. Esto ha afectado a una de cada 100.000 mujeres y eso puede provocar infecciones cutáneas, quemaduras o incluso... O sea, eso ve no nomás al tampón, sino también, perdón, de infecciones cutáneas, de quemaduras o de cirugía. Pero el fet de que el tampón absorba tanto puede darte un shock. ¿Pero parlen de tampón y también de compresa o nomás tampón? Un momento, nuestra oyente VIP, Pepa Croqueta, está diciendo... Madre mía, no sé si esto es normalizar la regla. Hòstia, Pepa Croqueta que me dijo que igual no nos podía seguir, pero está aquí, así que un aplauso para allá. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Quién era la pregunta? No, o sigui, només passà amb tampó, pero imagino que també és igual en compresa, ¿no? Passaria amb algo que vagi dins. Podria passar també amb la copa. Però què passa? Que el tampón absorbe i encara ho fa més greu, perquè això és que hi ha una bactèria que si tu no estàs immunitzat, pues torna tòxica. I aquí és quan t'afectaria. I aquí és on, molt, molt poc probable, però te pots arribar a morir d'un shock tòxico. Que bon rotllo, no? I si es fixeu en els tampons, ho posa. Possibilitat d'un shock tòxico en cas d'E... Ja, però clar, com totes les medicines també té molt, òbviament. En caso d'ir corrient al hospital i sacarse el tampó, ¿vale? És molt poc probable, però això va a generar una por i aquí va començar el moviment del sangrat lliure. Os explico un poco els síntomas del shock tòxico. Hipertensió, dolors musculares, cefalea, vòmitos, coloración azul en la piel, síntomas neurològics, com, per exemple, retribilitat, somnolència o fiebre, entre otros. O sigui que pot ser... Això també pot ser Covid, vull dir. Tu vacuna-te i... I ja serà això. Entonces, el que dèiem al sangrat lliure és l'expulsió voluntària, igual que la eyaculació. Uy, música. Uy, hi ha música, eh? Hi ha música? És com un poco cuarto milenio. Benvenidós. Seria esperar a que l'útero te lo pida i llavors, pues... ¿Que te lo pida? Que te pida expulsar la sangre. I tu dius, vale, aguanto, retengo, voy al baño i expulso. Però això és un exercici que tu has de anar fent, eh? És molt difícil. Porta molt de temps d'estudiar aquest exercici, però és aconseguible. Atención, espinosa, m'ha tirado una espuma de micro. I en tot això us porto un exemple, que és la Kiran Gabdi, si la que voleu buscar, Kiran i Gab de H.I. Jo la escribo, un moment. La Kiran Gabdi és una maratoniana que va fer un marató, no me pregunteis ara d'onde, no sé, te diré Estados Unidos, però no lo sé. I ho va fer mentre tenia la regla. Què passa? Que ella va decidir que no li era còmode cap dels mètodes per evitar que la regla sortís i que ella decidia anar en format de libre. Clar, va acabar la cursa amb els pantalons sagnant, però a ella li dava igual. I també d'una manera, doncs, de visualitzar que per què no, o sigui, tu sudes, no? I acabes la carrera sudant. Doncs ella no volia tenir cap impediment com un tampoc el pogués molestar i va decidir fer la carrera libre. I és un exemple també a tenir en compte. Però una cosa, a veure, tot això del sangrat lliure, o sigui, ho entenc, està bé, té la seva part bona, no? És complicat, però llavors hi ha unes calzes o alguna cosa... Exacte. Això és el que veu i jo. Aquí viene l'opció fàcil, o sigui, l'opció pro és la que estàvem comentant. La opció fàcil és que s'han inventat unes peraguitas que portan tres capas, que n'hi ha varias marcas, eh? Ya, segurament si buscad algo de regla os sale en el Instagram, porque a mí me ha... Ecológicas, biológicas, lo que queráis. Biológicas. De tigre. De tigre, de leones. De buchi, de doncegabana. Tigres, tigres, tigres. Leones, leones, todos quieren ser los campeones. Són unes calzes, vale? Que porten tres capas, que una capa drena la sang, l'altra l'absorbeix i l'altra evita que traspassi a baix els pantalons. Llavors seria com portar una compresa, però molt més natural. També tenim les compreses de tela, que no porten tots els químics que porten una compresa normal i que a més són reutilitzables. Però una cosa, i un dubte que ara em dic, la compresa de tela encara crec que potser sí que s'està veient més, però per exemple, les calzes, jo no les veig anunciades a la tele, ni son molt, no? Jo les veig molt. Jo creo que no las vas a ver anunciadas, pero siempre te salen en las redes. En Instagram. Sí, en Instagram también. Pero claro, ¿y por qué no se anuncian? Si también son una posibilidad. ¿Y por qué no se anuncia la copa en la tele? Claro, eso. Porque no interesa, porque son reutilitzables. No da dinero al Estado. Son reutilitzables. Y aquí entran 21% de IVA. Aquí entraríamos en la taxa rosa, pero no vamos a entrar en la taxa rosa. No vamos a entrar porque quemamos algo. Esto es l'últim que yo os volía demanar en esta sección. Ah, tenso una petición. Sí, sí, sí. Ah, pues no sirve. Música de petición, Óscar. Música de petición. La que te salga. Ha mirado con cara de y eso qué mierda es. No sabemos. No sabe cuál es, no sabe cuál es. Bueno, mientras buscamos la música de petición. No, da igual, da igual. Ya la hacemos nosotras. ¿Qué música quieres? De pajaritos. Perfecta. Vale. Es como... Es que volvierais al pasado y os pongáis a pensar en ese tiempo de colegio, de escuela, de Insti, una situación vos tras una compañía que dijeras hostia, esto es que un femcón si fuera súper complicado y o hubieran de normalizar. Empiezo yo, si queréis. Venga. Yo recuerdo que al primer de la ESO llevé una nena china que venía a ciertas clases y la resta pues estábamos a todas las clases. Iba a ver una que no era esa chica sino una de clase normal que pues tuvo la regla, pues era una de las primeras y muchas veces y va a atacar la cadira. Uy, aquello era terrible. Claro, va a atacar la cadira y no se les iba a ocurrir una otra cosa que cambiar la cadira para la de la nena china. No notejarla ni res sino cambiarla porque ninguno le digués a aquella altra que había sido ella que había manchado la silla con la regla. Y van a hacer que la chineta cuando arribes estrube la cadira pues plena de sangre la pobre nena que no sabía ni hablar en castellano ni en catalano sabía que fe. No podían insultarlas. Como que igual que se manchara de agua si se mancha de sangre se limpia. Pero eso ¿por qué pasa? Porque falta educación sexual, falta un poquito de conciencia y aparte la pena es que... Uy, uy, uy me ojo, uy, uy, uy la hora que se va. Se va, se va. Se va, se va. Mira, dicen por aquí la filla de la mea jefa fa un mes que ha tingo la primera regla y no se ha atrociado a dirle a Samara. ¿En serio? Imagínate. ¿Quién le dice eso? Sirenita 18. Pues Sirenita 18 apóyalo. Y Tornadí estamos sanas. Si yo tengo la regla es una cosa súper normal y lo que anaba a decir que no sé que es una pena que a parte siguen entre noias porque seguramente esta anécdota que tú dices va ser entre las propias noias. Yo recuerdo mucho mi primera regla que además yo estaba en el cole con Laura y además recuerdo que a las dos nos vino súper tarde también. Bueno súper tarde o sea que no ven primero de la ESO sabes quiero decir y yo recuerdo ese momento también pero entre ella y yo pues normal yo recuerdo. Sí, 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 pero yo sí. No he tenido nunca tampoco. No he tenido ni una mala experiencia ni una anécdota que ahora recuerdo y no. No, no, no. Pero bueno que sí eh, pero que estic, que estic completament d'acord i això passa si seguís passant eh. Segur que si feu memoria penseu en algú que ha sobreactuado. Sí, sí, sí. Una situació que si ho penses fredament pues eh. Que es triste o sea. Sí, sí. Es triste. No, des d'aquí eh. Ollentes y oyentes eh. La regla es la natural eh. La regla vol dir que estén vives i que y que estén sanes. Y que nuestro ciclo funciona y ya está. Y que no pasa res. Es una putada. Sí, pero bueno no pasa res. Vol dir que tot funciona bé. Així que tranquem el tabú. La regla es algo natural. Un momento. ¿Ves como al final el micro acaba llegando? Eh, la menopausia es estar enferma? Pregunta Pepa Croqueta. No. No, no, no. Es parte del ciclo natural. Es estar un poco histérica. Es que desde aquí un beso a mi madre. No, porque ya llegaremos todas. Ella siempre dice, ya llegarás. Es parte del ciclo natural y em de también dunar li valor a que la regla duele pero la menopausia es una locura. Es que y todas las mujeres, ostia. Que comadonas. Em de pasadulós. A cada mes. Todo, todo. Em de pasadulós si tenemos un fil. Em de pasadulós cuando se nos va la regla. Entonces, valórennos y no lo escondamos. Porque es natural y a sobra si sufrimos. Quiero un hombre aquí que me apoye. Claro que sí. Me abanique. O algo. Con los meses. Claro que sí. A las mujeres nos vas a hablar de COVID. Tengo un hijo tú. Que le voy a dar por el coño ya. Ostia. Joder. Dilata tú 15 centímetros y luego me hablas. Sí, mejor paramos. No, no, pero muy interesada en la sección con Sempra, nuestra pequeña sexóloga. Pequeña por medida, ¿no? Tiene una pequeña sexóloga dentro, Laya, y es muy interesada. No es por lo que mido. También, también. Aquí todas somos pequeñas. Somos minions todas. No pasa nada. Miriam es la más alta. ¿Yo soy la más alta? Imagínate que Miriam es la más alta. Imagínate si yo soy la más alta. Imagínate la altura, ¿eh? Pero bueno. Muchas gracias, Laya, por esta sección. ¿Algo que comentar, Miriam? No tengo nada más que decir. Por aquí dicen... Un momento porque me estoy quedando un poco ciega como vosotras, ¿eh? Vaya. ¿Quieres las gafas? ¿Cuántas veces no se ha preguntado una amiga a la otra? ¿Está manchada? Exacto. Efectivamente, esa es la pregunta del millón, o sea... Es que te dices, voy a ir andando y me miras y me he manchado. Sí. Voy a ir andando y me miras y me he manchado. Dissimuladamente, ¿eh? Esa es la primera vez, ahora ya te he manchado o qué pasa. La amiga así... No, estás bien, estás bien. Increíble. Bueno, veig que la Silvia está charlando molt. No sé si sabe que le toca a ella. Creo que nos quedamos a la entrevista. Te pasamos la pelota, Silvia. Es que no te la estaba ni a escoltar. Ni a escoltar nada.